No fingas que ya lo sé todo, soy mayor que tú No pienses que con eso voy a darme tus sentimientos No es tu primera vez, ya me di cuenta Ya no llores, ya no temas Eso no es todo en el amor, tranquila que aquí estoy yo No pienses que soy como aquel que burló tu inocencia Sé que soy de la estima, no hablemos más del tema Pero algo aquí falló, y para eso estoy yo Para hablarte del amor Ahora entrégate, si yo no tiemblo en por ti amor Es que Dios me mandó para ti, adorarte para toda la vida Siénteme, soy el hombre que muere contigo Amor, te respeta y nació para ti Niña de mi vida Aquel que pisó la rosa y creyó que se marchitó Y yo a tus celos conmigo para levantarte Te amaré, te amaré, te amaré Y te protegeré Y es que hasta mi vida Y es que hasta mi vida te doy Te amaré, te amaré, te amaré, te amaré